Te compré el mar Te compré el mar Y su inmensidad Te compré el mar Para navegar Viajando por la zona Nos vamos a besar Queriendonos solitos en todo el ancho mar El cielo y las estrellas se besan juntos ya Y nuestros corazones también montitos van Te compré el mar Y su inmensidad Te compré el mar Para navegar Te compré el mar Y su inmensidad Te compré el mar Para navegar Viajando por la zona Nos vamos a besar Queriendonos solitos en todo el ancho mar El cielo y las estrellas se besan juntos ya Y nuestro corazones también montitos van ¡Suscríbete al canal! Domino! ¡Suscríbete al canal! Gracias.